Con reverencia me presento ante tu altar Para decirte muchas gracias buen señor Me regalaste esta voz para cantar Mucho talento para poder ministrar Lo que he pedido señor tú me lo has dado Y bendición tras bendición en ti he encontrado Me has consentido, me has cuidado, me has amado Y gran amor, amor, amor siempre me has dado Y aunque mi voz se ha desgastado con el paso de los años Quiero decirles que me siento muy honrado Porque él ha usado para la gloria de Dios Y cuando él quiera llevarme para estar en su presencia Voy a cantar en el coro de los salvados Himnos de gloria al Cordero Celestial 50 años hoy dedico ante tu altar Años hermosos que jamás se olvidarán Himnos y salmos por doquiera yo canté Y el evangelio a muchas almas prediqué Te doy mil glorias por la gracia que me has dado Para llegar a corazones quebrantados Por eso hoy ante tus pies estoy postrado Dándote gracias por los triunfos alcanzados Y aunque mi voz se ha desgastado con el paso de los años Quiero decirles que me siento muy honrado Porque él ha usado para la gloria de Dios Y cuando él quiera llevarme para estar en su presencia Voy a cantar en el coro de los salvados Himnos de gloria al Cordero Celestial Y cuando él quiera llevarme para estar en su presencia Voy a cantar en el coro de los salvados Himnos de gloria al Cordero Celestial Y cuando él quiera llevarme para estar en su presencia Y cuando él quiera llevarme para estar en su presencia Creo en ti Creo en ti Como creo en el sol Que me da su calor Creo en ti Oh bendito Jesús Pues me das tu amor Creo en ti Creo en ti Porque si no creyera Mi alma huérfana fuera Y en mi vida no habría Ni la luz ni el amor Mi alma huérfana fuera Mi alma huérfana fuera Creo en ti Creo en ti Creo en ti Aunque otros te nieguen Creo en ti Creo en ti Creo en ti Creo en ti Cuando escucho el reír De tu gente feliz Creo en ti Creo en ti Creo en ti En ti Creo en ti Creo en ti Tú Has venido a la orilla de mi Señor No has buscado Ni a sabios ni a ricos Tú solo quieres Que yo te siga Señor Señor Me has mirado a los ojos Sonriendo Has dicho mi nombre En la arena He dejado mi barca Junto a ti Buscaré otro mar Buscaré otro mar Tú Sabes bien lo que tengo En mi barca En mi barca No hay oro No hay oro Ni espada Tan solo redes Y mi barca Señor Señor Me has mirado a los ojos Sonriendo Sonriendo Has dicho mi nombre Has dicho mi nombre En la arena He dejado mi barca Junto a ti Buscaré otro mar Tú Tú Necesitas Necesitas mis manos Y cansancio Que a otros descanse Que con mis brazos Abracen Apacen Y en mi barca Al amor No hay oro En mi barca Me has mirado a los ojos Sonriendo Sonriendo Has dicho mi nombre En la arena He dejado mi barca Junto a ti, buscaré otro más Junto a ti, buscaré otro más Mi pensamiento eres tú Señor, mi pensamiento eres tú Toda mi vida eres tú Señor, toda mi vida eres tú Señor, toda mi vida eres tú Señor, toda mi vida eres tú Porque tú me has dado la vida Porque tú me has dado el existir Porque tú me has dado cariño y me has dado amor Porque tú me has dado la vida Porque tú me has dado el existir Y porque tú me has dado cariño y me has dado amor Mi pensamiento eres tú Señor, mi pensamiento eres tú Señor, mi pensamiento eres tú Señor, mi pensamiento eres tú Y porque tú me has dado el existir Y porque tú me has dado cariño y me has dado amor Y porque tú me has dado el existir Y porque tú me has dado el existir Y porque tú me has dado el existir Y porque tú me has dado cariño y me has dado el existir Y porque tú me has dado el existir Y porque tú me has dado cariño y me has dado amor Y me has dado amor Y me has dado amor Amor, 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 amor Y me has dado amor Amor, 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 amor Amor, 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 amor Éran cien ovejas Que había en su rebaño Eran cien ovejas que amante él cuidó Pero en una tarde al contarlas todas Le faltaba una, le faltaba una y triste oro Las noventa y nueve dejó en el aprisco Y por la montaña a buscarla fue La encontró gimiendo temblando de frío Ungió sus heridas y la cargó en sus hombros Y alrededor de ti volvió Esta misma historia vuelve a repetir Dice Hay aún ovejas que errabundas van Con el alma rota Van por los collados Temblando de frío Fagando en el mundo Sin Dios y sin luz Pero todavía Sabía Que existen pastores Que por la montaña A buscarlas van Y cuando las hallan Las traen a el camino Al camino Al camino Al camino La verdad Y la vida Es Cristo El Señor Jesús Jesús es mi buen pastor Las noventa y nueve Las noventa y nueve dejó en el aprisco Y por la montaña Y por la montaña A buscarla fue La encontró gimiendo Hoy temblando de frío Unió Unió sus heridas La cargó en sus hombros Y alrededor de ti volvió Gracias Señor Tú has dado la vida y la luz Me recogiste y me diste tu amor ¡Suscríbete al canal! El mercado está vacío y las calles solas están Los trabajos están quietos, terminó el cosechar Los aviones van sin rumbo y no hay nadie en el control Todo queda suspendido a la entrada del gran rey El rey ya viene, el rey ya viene Ya se escuchan las trompetas y su rostro veo ya El rey ya viene, el rey ya viene Yo que adiós, el rey ya viene Y la esposa en la casa sus quehaceres ya dejó Ropas blancas están hechas para los que saldo son Y a reclamar el alma eterna Viene Jesús el salvador El rey ya viene, el rey ya viene Ya se escuchan las trompetas y su rostro veo ya El rey ya viene, el rey ya viene Gloria a Dios, Él viene por mí Oh, 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 oh Oh, 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 oh Ya viene, ya viene Ya se escuchan las trompetas Cristo pronto, Él volverá El Rey, el Rey, el Rey ya viene Hoy, Él ya viene Oh, 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 oh Él viene por mí, sí, por mí, por mí, sí, Él viene por mí, por mí. Un grano de arena, en ancho desierto, así es el hombre, a la presencia del Señor. De un grano de arena, se ha formado un templo, donde habita el Santo Espíritu de Dios. Un grano de arena, yo fui en el desierto. Un grano de arena, antes era yo, mas yo soy llamado. Un hermoso templo, donde habita el Santo Espíritu de Dios. Hoy que somos templo, del Espíritu Santo. Columnas fieles, y apoyo de la verdad. Siempre en nuestra boca, haya un dulce canto, con el cual podamos a Cristo alabar. Un grano de arena, yo fui en el desierto. Un grano de arena, antes era yo, mas ya soy llamado. Un hermoso templo, donde habita el Santo Espíritu de Dios. Evocando el pasado, recuerdo aquel día en que te conocí. Era entonces un niño, que apenas sabía leer y escribir. En mi ser yo notaba un inmenso interés, por cantarte Señor. Fue entonces cuando yo, con fervor decidí, dedicarte mi voz. Y es por eso que hoy, toda mi inspiración, refleja mi canción. Con destellos de amor, lleno ofrendas te doy. Mis notas de dolor, en agradecimiento, porque te plació salvarme por amor. Mi amor, lleno ofrendas te doy. Cantando Señor, cantando Señor. Con destreza mis dedos veloces recorren hoy el diapasón. Los acordes se unen en dulce armonía en tu adoración. Porque tú eres el rey, hoy te quiero cantar esta dulce canción. Y es por eso que hoy, toda mi inspiración. refleja mi canción, refleja mi canción. Con destellos de amor, lleno ofrendas te doy. Mis notas de dolor, mis notas de dolor, en agradecimiento, porque te plació salvarme por amor. Y es por eso que hoy, toda mi inspiración, refleja mi canción. Con destellos de amor, lleno ofrendas te doy. Mis notas de dolor, en agradecimiento, porque te plació salvarme por amor. Mi amor, lleno ofrendas te doy. Fernández, gracias por amor. Mi amor, lleno ofrendas te doy. Él me redimió Es la estrella del amanecer Es la roca de la eternidad Es el agua viva que Mi ser quiere beber El camino de la salvación Es la puerta a la eternidad Es el lirio de los valles Él y mi amigo fiel Ahora canto aleluya Canto siempre aleluya Ahora canto aleluya A mi salvador Es la estrella del amanecer Es la roca de la eternidad Es el agua viva que Mi ser quiere beber El camino de la salvación Es la salvación Es la puerta a la eternidad Es el lirio de los valles Él y mi amigo fiel Ahora canto aleluya Amin salva Amin salva Hay algo nuevo En este mundo Tan rebosante de bondad Hay algo nuevo Hay algo nuevo Más allá Venidos por la sangre Por la sangre de Jesús Mansión celeste Tú tendrás Seremos hijos de la luz Seremos hijos de la luz Y un mundo nuevo Nos espera más Más allá Más allá Más allá De las estrellas Alguien prepara un lugar Adónde ir El gran llamado Un pueblo pronto Sentirá Y transformado Hacia los cielos Marcharán Hay algo nuevo Más allá Más allá Más allá De las estrellas País azul Hermosa patria Celestial Y el arco iris Brillará Y un canto nuevo Entonará Los redimidos Por la sangre De Jesús De Jesús Mansión celeste Tú tendrás Seremos hijos de la luz Y un mundo nuevo Y un mundo nuevo Un mundo nuevo Un mundo nuevo Un mundo nuevo Nos espera más Nos espera más Un mundo nuevo Un mundo nuevo Un mundo nuevo Un mundo nuevo Quiero cantar Quiero cantar Una linda canción De un hombre Que me transformó Quiero cantar Una linda canción De aquel que mi vida De aquel que mi vida Cambió Es mi amigo Jesús Es mi amigo Más fiel Más fiel Él es Dios Él es Rey Es amor Y verdad Y verdad Solo en Él Encontré Esa paz La felicidad Más fiel 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 Solo en mí, y con ti, la felicidad Ah, 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 ah A mi rey y Señor A mi rey y Señor Con toda mi vida siempre cantaré A mi rey y Señor, a mi rey y Señor 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 Solo en él encontré Esa paz que busqué Solo en él encontré La felicidad 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 Yo quiero entrar en la presencia del Señor Y ahí entregarle todo mi corazón Quiero decirle que le amo hoy Me amaré siempre y por la eternidad Yo quiero entrar en la presencia del Señor Y ahí entregarle todo mi corazón Quiero decirle que le amo hoy Me amaré siempre y por la eternidad Cristo, nombre sin igual Siento tu preciosa paz Cristo, yo te cantaré Tu nombre adoraré con todo en mi corazón Yo quiero entrar en la presencia del Señor Y ahí entregarle todo mi corazón Quiero decirle que le amo hoy Te amaré siempre y por la eternidad Cristo, nombre sin igual Cristo, nombre sin igual Cristo, yo te cantaré Tu nombre adoraré con todo mi corazón Cristo, nombre sin igual Cristo, nombre sin igual Siento tu preciosa paz Cristo, yo te cantaré Tu nombre adoraré Con todo mi corazón Yo te cantaré Tu nombre adoraré Señor Yo te cantaré Con todo mi corazón Con todo mi corazón Haz de mí lo que quieras Señor Tú el alfarero Yo el barro azul Haz de mí lo que quieras Señor Tú el alfarero Yo el barro azul Hazme de nuevo Hazme otra vez Paso de honra Para ti quiero ser Hazme de nuevo Hazme otra vez Paso de honra Para ti quiero ser Yo quiero ser Señor 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 Amante Como el barro En manos del alfarero Toma mi vida 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 Toma mi vida